Mujer mantuvo el cadáver de su hija parapléjica entre bolsas de basura durante un año. Los restos de una mujer parapléjica fueron encontrados en el apartamento de su madre, en los suburbios de San Diego, envuelto en al menos 9 bolsas de basura y dentro de una maleta. Los restos en descomposición de Brooke McMeth, de 28 años, fueron encontrados por los oficiales del sheriff del condado de San Diego, cuando llegaron al apartamento para cumplir una orden de desalojo. Bonnie McPeth le dijo que había una mujer muerta en el apartamento y después les mostró una maleta envuelta entre sábanas y bolsas de basura. Olía a descomposición y los oficiales tuvieron que llamar a equipos forenses, dijeron las autoridades. Los médicos forenses dijeron que el cuerpo de Brooke pesaba solo 20 kilos. Los vecinos del complejo dijeron que Brooke, quien era parapléjica, no había sido vista durante 6 meses a un año. Los investigadores no han determinado si la muerte fue un homicidio y esperan que la autopsia proporcione más información.